Gracias, saludos. El Colegio Médico dice que es urgente que se busque una salida a la crisis en que se encuentran varios hospitales del país y que han provocado la muerte a niños y madres parturientas. Tras deplorar la situación que atraviesa el sector salud, que dice sigue colapsado, citando como ejemplo más reciente la crisis en el Jaime Mota de Barahona, donde fallecieron varios recién nacidos, el presidente del Colegio Médico anunció la intervención de varios centros asistenciales junto al Servicio Nacional de Salud. Y acordamos en esta semana programar una intervención en el Hospital Taiwán, en el Hospital de San Cristóbal, en el Hospital de Mao, la Maternidad José Francisco Peña Gómez, el Hospital Estrella Ureña, el Hospital de Salcedo y concluimos en Moca, por lo menos en el recorrido. Wilson Roa insiste, no obstante, en que los hospitales siguen siendo almacenes de enfermos. Porque la ministra en su rueda de prensa admite carencia de recursos, carencia de condiciones hospitalarias, carencia de personal, carencia de insumos. En ese orden, la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras dice que falta voluntad política y algo primordial para solucionar la crisis en los hospitales. Pero falta el personal de enfermería, señores, porque no podemos invisibilizar a un personal que según la Organización Mundial de la Salud, el 60% de la fuerza laboral del sector salud está integrado por el personal de enfermería. Pero en el servicio y en la atención tenemos que nosotros somos el 80% del servicio en salud, de la atención en salud. Lamentan que lo ocurrido en el hospital Jaime Mota de Barahona sea similar a lo que sucede en todos los centros del país, incluida la capital. El gremio médico y las enfermeras coinciden en que además de la terminación de la reconstrucción de varios hospitales, es necesario el nombramiento del personal faltante. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.